Esta semana te presentamos la receta para hacer un delicioso recadito de pepian con ingredientes guatemalteños. Entre estos ingredientes está el tomate, la cebolla, el chile pimiento, cilantro, chile huaque, chile pasa y también semillas de pepitoria y ajonjolí. Toma todos los ingredientes mencionados anteriormente y házalos en una plancha o en un sartén para que puedan soltar sus sabores. Luego, sofríe las semillas de pepitoria y ajonjolí en un sartén y asegúrate que las semillas estén bien tostadas. Lo notarás cuando veas su color dorado o se vea quemadito. Cuando termines de hacer todos los ingredientes, ponlo en la licuadora junto con el tomate, el cilantro, los chiles y las semillas. Agrega un poco de agua para mezclar los sabores. ¡Suscríbete al canal! Pon el recadito de pepian encima de pollo o gallina y agrega los vegetales que desees. Déjalo cocinar por 15 minutos. Este plato tradicional guatemalteco lo puedes complementar con arroz, aguacate, tortillas o tamalitos de chipilín. Y así queda el recadito de pepian. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!